Música Les presento en nuestra línea de espumantes Salenten Extra Brut Este es un corte que tiene 65% de uvas jardinés y 35% de pinot noir Se cosechan en nuestra finca más alta que son de clima frío y son de condición óptima para este tipo de uvas Es un método charmat que hace la segunda fermentación en tanque de acero inoxidable lo que le aporta un poco más de complejidad y gana mucho en aromas En color tiene un amarillo dorado bastante suave El color se lo da al oyejo que es la piel de la uva cuando está en contacto con el mosto Eso nos da un color en el espumante En aromas Tiene una nota cítrica, algo de flores blancas lima, manzana verde y en boca Es un espumante suave, fresco y ideal para acompañar sushi o mariscos Los invito a gustar y a probar el Salenten Extra Brut y a probar el Salenten Extra Brut